Yo les invito a todo el corazón que venga aquí a este día. ¡Salud! ¡Salud! El objetivo del día de hoy es pasar una tarde chapaca acá en la popular Casa Vieja. Una popular tarde de un domingo tan soleado que estamos viviendo el día de hoy. Adorada, chura, tierra, donde nací. Ingresamos a este lugar. Claramente se puede ver una decoración hermosa. Es bien acogedor. Donde la familia, los hijos, la pareja pueden disfrutar de este hermoso lugar. Y maravilloso lugar llamado la Casa Vieja. A unos minutos de la ciudad de Tarifa. Y al ingresar, pues nos encontramos con este lugar donde podemos comprar la comida. Los platos que nos deseamos servir. Podemos comprarlos de acá. Y pasamos a este lugar. Donde te ponen este sello para ingresar a este lugar. Cuando pides el plato puedes ingresar a este lugar. Y puedes disfrutar de la música en vivo y demás. La Casa Vieja fue construida hace 410 años en el tiempo de la colonia. Esta cuenta actualmente con viñedos y bodegas. Se encuentra ubicado en el corazón del Valle de la Concepción. Aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Tarifa. Recosiendo 25 kilómetros. Bueno, acá nos encontramos con la dueña de la Casa Vieja, que es Doña Vita. ¿Cómo está? ¿Cómo está Doña Vita? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Oruro. Yo les envío a todo el corazón que ven aquí. Salud. Salud. Gracias, Doña Vita. Muchas gracias. Estamos sirviendo con Doña Vita. Muchas gracias, Doña Vita. Salud. Vamos a probar el típico, típico vinito de la casa, de la Casa Vieja. Lo que tal es que aquí en Tarifa está haciendo un poco de frío. Problemas que estamos con salud. Pero salud, un obsequio de Doña Vita. Y pues salud. Una popular tarde probando un zico vinito de este lugar. Un zico vinito de Tarifa. Una rica comidita. Y pues esa es la mejor tarde acá en el sur de nuestro país. Es una buena tarde, Chapaca. Este hermoso lugar se ha convertido ya en parte de una tradición chapaca. Aquí se ofrecen platos típicos como saize, costillitas de cerdo, chancho a la olla y chancho a la cruz. La 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 Laira Y pues personalmente me pedí un delito. plato de costillitas de cerdo el cual estaba súper delicioso y obviamente acompañado de su vinito porque como dicen acá si vino a tarija y no tomó vino pues aquí vino prácticamente las tardes de la chapaqueada acá en la casa vieja es lo mejor que se puede vivir 100% también un poco explorando las instalaciones de la casa vieja nos encontramos con un canal de agua el cual proviene del río camacho y esta agua es utilizada para regar todos los viñedos de la casa vieja ahora te quieras no quiero pues a mis espaldas lo más típico de esta región tan hermosa que esta hija los viñedos que en esta ocasión lo pudimos encontrar bueno podados es invierno y pues aro 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 a ayer pasé por tu casa me tiraste con la gotita no zima pero pega y es así como se vive una tarde de peña en la casa vieja con gente muy alegre cálida donde la alegría no tiene límites sin duda alguna una de las mejores experiencias que viví gracias ya la fiesta de la casa vieja terminó ya son las 7 de la noche y pues nosotros ya estamos acabando que tal amigos que les pareció este vídeo en el valle tarijeño espero les haya gustado déjame saber en los comentarios si te gustaría pasar una tarde de chapaqueada en la casa vieja espero les haya gustado el vídeo quiero mandar unos saluditos a álvaro orozco ríos a idea sofia inocente a jorge b a sebastián a manuel y dios y eso sería todo amigos espero les haya gustado no se olviden de darle like al vídeo compartir con tus amigos comentar y pues lo más importante suscribirse para formar parte de esta familia que está creciendo nos vemos en un siguiente vídeo chao chao pa' mí y pa vos pa los dos pa los dos pa los dos para los dos un Pa' mí, pa' vos, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos